Con el objetivo de incentivar la economía local, el gobierno de Morelia, que encabeza Alfonso Martínez a través de la Secretaría de Fomento Económico de Morelia, anunciaron el séptimo Festival del Tamal y del Buñuelo, un evento que celebra las tradiciones culinarias y promueve el sabor. La presentación la llevó a cabo la titular de la CEFECO, Guadalupe Herrera Calderón, el Festival del Tamal y del Buñuelo, 7 y 8 de septiembre, es Guadalupe Herrera. Tendremos el próximo 7 y 8 de septiembre el séptimo Festival del Tamal y del Buñuelo, que también pues como siempre ha apoyado por parte del general Alfonso Martínez Alcázar desde el inicio de este festival y reviviendo pues también nuestras tradiciones, nuestra comida gastronómica, tendremos este 15 participantes que son pues las familias que siempre han estado de alguna manera aquí a un costado del templo de Mate Dolorosa, de un horario de 9 de la mañana hasta las 11 de la noche durante esos días. Los precios están muy accesibles, podrán encontrar desde los 20 pesos hasta los 100 pesos, que son las enchiladas con pollo, que es lo que es un poquito más caro, pero de 50, 40, 60 pesos, que son tamales, buñuelos y aparte pues otra gran variedad de platillos mexicanos, habrá eventos culturales, recordarles que siempre son eventos totalmente familiares, que también ayudan a la construcción de la paz, al tejido pues de la reconstrucción social, porque son eventos donde realmente vienen a disfrutar en familia, a pasar un ratito y aparte pues apoyar la economía local y pues apoyar este sector también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!